Guineo ecuatorial es la única palabra que contiene dos veces las cinco vocales. Un día cualquiera sin saberlo, fuiste a Blockbuster y devolviste tu última película. ¿Recuerdas cuál fue? Se estima que en promedio las personas utilizan 190 litros de agua al día. En la Edad Media, el azúcar era considerado un bien de lujo. Se importaba desde Oriente y se consideraba exótica por ser importada y además era muy cara. ¿Sabías que si un lago fuera contaminado por detergentes, los patos se hundirían? No podrían flotar porque los patos tienen en sus plumas aceites que los ayudan a mantenerse a flote. ¿Sabías que solamente el 0.007 del agua que hay en todo el planeta es potable? ¿Sabías que si tú te encierras en una habitación o en una casa en la cual no haya ni una sola ventana y no haya nada de paso de aire, el 90% de todo el polvo que se generaría en la casa sería de las células muertas de tu cuerpo? ¿Sabías que el universo se expande mil millones de kilómetros cada hora en todas las direcciones? ¿Sabías que una vez en una misión espacial mandaron a Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story, a la Estación Espacial Internacional? No es broma, sí, mandaron el juguete al espacio.